En este video te voy a enseñar paso a paso cómo ingresar dinero en un cajero CaixaBank. Abre la app CaixaBank Now en tu móvil. Asegúrate de que tienes conexión a internet. En la pantalla principal, busca y selecciona la opción ingresar dinero. Si no la encuentras fácilmente, puedes utilizar el buscador de la app. Se te mostrará un listado de las cuentas asociadas a tu móvil. Selecciona la cuenta en la que deseas ingresar el dinero. Escribe el importe exacto que deseas ingresar en el cajero. Puedes usar el teclado numérico de la app o los botones más y menos para ajustar el importe. Una vez hayas introducido el importe, pulsa el botón generar código. Se generará un código único para esta operación. Localiza el cajero CaixaBank más cercano. Introduce tu tarjeta de débito o crédito en el cajero. Selecciona la opción ingresar dinero con código. En la pantalla del cajero, introduce el código que generaste en la app. Asegúrate de introducir el código correctamente antes de continuar. Sigue las instrucciones en pantalla para ingresar los billetes en el cajero. Introduce los billetes de uno en uno boca arriba y en el sentido indicado. El cajero te irá indicando el importe ingresado. Revisa el resumen de la operación en la pantalla del cajero. Si todo está correcto, pulsa el botón confirmar. Retira tu tarjeta y el recibo de la operación. El dinero se habrá ingresado correctamente en tu cuenta. Puedes disponer del importe inmediatamente si realizas la operación sin sobre. Así de fácil y rápido es ingresar dinero en un cajero CaixaBank.